Bueno, vengo caminando hace un buen rato. No me escapé de la presión, sino que simplemente he ido a una salida. Voy a ir a tratar de investigar un poquito esto que se estaba comentando en la iglesia. Sobre esa avanzada militar. Salí con la ropa del cuerpo básicamente y un poco de comida nada más. Y voy a tratar de ir hasta ahí e investigar. Bueno, hay que dirigirnos hacia la estación de trenes. No exactamente en la estación de trenes. Lo que estuve escuchando es en los alrededores. Debe ser en la ciudad que está por ahí. El gran problema es que tenemos que atravesar todo Muldrow. A ver, yo traté de salir temprano. Pero bueno, seguramente vamos a tener que parar en el camino. Dormir. Esperemos que no tenga demasiadas complicaciones y que podamos llegar tranquilos. De comida tengo tres mermeladas. Tengo tranquilizantes. Traigo un poco de agua. Tengo pilas, linterna y, bueno, melees. Estoy un poco limitado. No agarré ningún vehículo. Todos tenían dueños. Llevo un par de días ahí, así que tampoco iba a pedir que me prepararan algo. Lo que tendríamos que hacer nosotros es tratar de llevarnos un vehículo. Quizás repararlo en el mecánico o hacer algo como para tener, para empezar a movernos. No estaría mal, la verdad. Y evitar andar caminando para todos lados. Voy a pasar por algunas casas a ver si consigo un poco de agua. Alguna botellita extra. Tema que, bueno, Muldrow ha sido esto constantemente. No se puede hacer nada acá. Una cinta. Bien. Eso me sirve para reparar los cuchillos, ¿eh? Otra cosa. Tugaland. Creo que es la ciudad que está ahí al lado. De la estación de trenes. No la conozco para nada. No sé cómo es la densidad de zombies ahí. No sé si va a haber mucha cantidad. O si va a ser bastante tranquila. Que no se nos complique demasiado. Tampoco me gustaría que fuera tan fácil, pero estaría bueno que se nos presente un lindo desafío. Bien. Estamos en Muldrow. Vamos a pasar por esta farmacia. Es una clínica en realidad. No sé si voy a encontrar cosas ahí, pero podemos ir a chequearla. La idea es movernos hasta esta zona. Aquí habíamos pasado hace un buen tiempo. Porque este es el mismo mapa, la misma partida, la continuación de Supervivencia Extrema. Pero, donde tenemos que ir es a esta zona. Es una ciudad bastante chiquita, así que no creo que hayan demasiadas complicaciones ahí. Pero bueno, no conozco nada. Mientras estemos caminando, esta va a ser la historia de nuestra vida. Caminar, caminar y esquivar zombies. Nada más. Hablando un poco del grupo con el que estamos ahora. Estamos sumando bastantes puntos. O sea, venimos haciendo bien las cosas. Nos estamos ayudando. Estuvimos ayudando a Kurt. Rescatamos a esas dos personas. Fuimos limpiando zonas y todo. Yo pienso que, a ver, no me voy a quedar mucho tiempo más ahí. O sea, en cuanto tenga la oportunidad, quizás me siga moviendo por mi cuenta. Quizás más adelante los volvemos a cruzar. Pero ahora, mi objetivo es encontrar a Rachel. Así que, quedarme con ellos quizás me retrasaría. Pero lo que podríamos hacer es no utilizarlos, pero sí hacer como un intercambio. Quizás podríamos sacar algo positivo de esta salida. Ah, y la clínica está acá, boludo. Mirá la cantidad de zombies que hay en la vuelta. Y bueno, que nos terminen ayudando de alguna forma. Estaría buenísimo negociar por algún vehículo o lo que sea. Me gustaría. Y barbaridad, amigo. No creo poder entrar acá. No sé si va a valer la pena. Matar tantos zombies. Meternos ahí y no encontrar nada. La verdad que es un poco risky. Vamos a perder un montón de tiempo. Ese es el problema. No, no. A ver si puedo, por ejemplo, entrar en esta casa, aunque sea, y lutear algo acá. Si encuentro algo. Vamos. Una lata de sopa. Bien. Comida me sirve, porque no sé cuánto tiempo vamos a estar afuera. Una yerba. Para tomar mate. No sé cuánto tiempo nos va a durar esta misión. A ver, encontramos una lata de comida extra. Y teniendo las tres mermeladas estas, la verdad que nos podemos manejar bien. Lo que sí estaríamos necesitando es un poquito más de agua, pero... El agua es bastante más común. Lo más importante es la comida, así que... Algo muy malo es que estamos súper delgados. Estoy llegando ya a los 70 kilos. A los 65 vamos a agarrar aún más trites negativos. Eso nos va a debilitar aún más. Nos vamos a cansar mucho más rápido. Y va a ser un desastre pelear. Pero es que no tengo ninguna manera de engordar, por ahora. Si voy por la carretera, voy a tener que caminar un montón. Así que lo que podríamos hacer es agarrar directamente la vía. Caminar por la vía. Dirigirnos hasta aquí. Y después nos dirigimos hacia la ciudad. Tampoco puedo tomarme el lujo de demorar todo el día, porque... No sé de dónde voy a dormir la próxima noche. Hay unas tiendas de campaña y yo no puedo creer. No tengo kits para dormir ni nada, ¿no? Ok, esto me sirve, pero muchísimo. Tengo que tener cuidado que los zombies no las rompan. Amigo, el timing. Lo acabo de mencionar. Ok. Voy a intentar agarrarlas. Bueno, agarrar una aunque sea. Vamos. Y una trampa. Perfecto. Kit. Nice. No me da para la otra. Voy a llevar una trampa sola. Ok. El tener una tienda de campaña para... Para dormir. Es buenísimo. Necesito cruzar para ese lado donde está la vía. Mirá lo que es esto. No tiene ni sentido, ¿vale? Qué barbaridad. Ok. Está tranquilo. No te puedo creer. ¿Por qué hay un infierno del otro lado de esta valla y aquí no? Dios. Vamos a agarrar para la izquierda. Qué tranquilidad. O sea, como del otro lado estaba así, pensé, digo, bueno, se va a mantener de esa forma por este lado también. Pero no, menos mal. Porque si estuviera tranquilito del otro lado, podría quedarme agachado al lado de la valla. Simplemente escuchando si habían zombies de este lado. Ya que nos vamos por una zona de bosque profundo, vamos a seguir rebuscando. Quizá nos topamos con algo que me pueda servir. Y es un camino bastante largo. Es un camino bastante largo, así que hay que caminar. Lo único que me está preocupando ahora es simplemente dónde voy a dormir. Porque quizás vamos a tener que dormir a la intemperie. Y las noches están bastante frías. Pero bueno, son 16, son 16 y 20. Tendríamos que habernos preparado un poco más para esta misión, ¿eh? Voy agarrando todo, me sirve absolutamente todo. Estamos volviendo a vivir como vivíamos antes. 5 de la tarde ya. Vamos a ver dónde vamos. Vamos a llegar durante la noche, 100%. Lo que podríamos hacer es avanzar lo máximo posible y quedarnos a dormir en la vía. O meternos entre los árboles por ahí para que sea un poco más difícil de que nos vean. Pero esta zona está bastante, bastante tranquila. Sería mejor parar por acá, pero quiero ver hasta qué punto llegamos. Si nos podemos acercar bastante. 18 y 30. Estamos bastante cerca. Pero de a poquito va a empezar a oscurecer. Y no sé si... Ay, ya veo la carretera. Acá ya hay zombies. Ahí nos rangers. Vamos a matarlos a estos. Eh, ¿y esta cantidad de gente dónde estaba? Vamos a limpiarlos para que no me sigan. Aunque bueno, a la vez no puedo perder tanto tiempo aquí. Porque me va a agarrar la noche, ¿eh? Pero mirá, con solo golpear aquí en el medio de la nada, ya estoy llamando un montón de zombies. No, voy a seguir avanzando. Están llegando cada vez más ahí. Creo que acá hay un estacionamiento. El hangar más cercano es este. Vamos a ver si podemos llegar ahí. Ok, por ahí no hay ninguna herramienta. Hay una pala nomás. Vamos a evitarlos a esos. Me están siguiendo solamente dos. Los hangares... Uy, están llenitos, ¿eh? Vamos a probar a limpiarlos. Si vemos que es imposible... Eh, nos vamos. Bien. Que se caen así de primeras. Me sirve un montón. Bueno, este no cae. Que la madre. Me arriesgué mucho ahí. No, ¿ya estoy cansado? What? Vamos, cáete. Bien. No estoy cansado. Así que vamos a hacer menos daño ahora. Voy a tratar de no movernos mucho. No me voy a ir mucho para este lado acá. O sea, acá hay nadie. Bien. Está quedando cada vez más oscuro. Y tengo menos rango de visión. Menos cono de visión. Cuidado con esto. Bien. Creo que viene otro de atrás. Necesito descansar un poquito. El tema es si ahora me canso y a la vez tengo sueño. Ahí nos va a disminuir el daño muchísimo. Ok, el cuchillo, cuchillo, bien. No, amigo. Ok, siguen viniendo un montón. No, no hay chances. Me voy de acá. Vienen de atrás también. Y falta todavía la parte de adentro del hangar. Más lo que llame alrededor del hangar. Creo que lo más seguro es regresar. Armarnos un campamentito. Prender una hoguera porque seguramente me va a dar frío durante la noche. Y bueno. Volver al otro día. Estas son las 11. Me acaba de dar sueño. Lo bien que hicimos en volver. Tendría que haber rebuscado por algunas piedras. Porque ahora no tengo para armar hoguera. Porque pienso que al quedarme quieto ahora durante la noche. Me va a dar frío. Creo que esta zona está bastante bien para dormir. Nos alejamos bastante de aquella zona. Una lástima no tener piedras. Voy a buscar un poquito acá en la vuelta. Oh. Puedo romperla y hacer una piedra. Chip Stone. Perfecto. Ahora vamos a agarrar. Claro, no tengo tela. Tendría que haber agarrado de algún zombie alguna tela. Bueno, podría agarrar y romper aunque sea las medias. Vamos a mantenernos con la hoguera. Bien, hacha. Vamos a cortar un árbol ahora. Espero no llamar gente. Esto tendría que haberlo hecho en otro lugar. Sé que no se ve nada. Es que apagué la linterna. Bien. Ahora vamos a hacer aquí... Una hoguera. Vamos a ponerle algunos... Estas piñas. Bien. Tengo muy poquito fuego, pero le vamos a poner esto. Ahí está. Vamos a armar la tienda. Perfecto. Ok. Vamos a cenar esta sopita. Y al otro día nos vamos hasta la... Bueno. Lo que podríamos hacer al otro día es directamente ir tirando hacia... Hacia la ciudad. Quizás ni necesitamos pasar por la estación de trenes. Así que vamos a dormir. Tengo seis horas de fuego. Eso va a dar hasta que amanezca. Así que... Vamos a mantener bien la temperatura. No nos vamos a congelar durante la noche. Porque al estar quieto... Nos generamos temperatura. Y nos vamos a enfriar. Así que... A dormir. Cinco grados. O sea, el fuego se estará por apagar. Siete minutos. Duró justito. Vamos a desayunar los champiñones. Antes que se pongan feos. Me acaba de crecer la barba. Vamos a afeitarnos. Aunque estemos en apocalipsis... Hay que mantenerse limpio. Bueno. Bueno, sucio pero con la barba arreglada. Voy a marcar... Este campamentito acá. Así ya sabemos dónde está la hoguera. Vienen zombies por la... Por la vía. Creo que esto me estaban siguiendo la noche anterior. Vamos a ir limpiando. Porque si llega a pasar algo... Y tenemos que volver a quedarnos en el mismo campamento... Seguramente estemos volviendo con sueño. Cansados o lo que sea. Y no vamos a poder limpiarlos bien. Así que... Aprovechamos ahora. Dejamos limpia la zona. Y quedamos tranquilos. Ya es mediodía. Se pasa muy rápido la hora. Esperemos que... Esa ciudad no esté tan complicada. Porque tener que volver todo este camino... Uy, ese tiene un... Esta acá tiene un... Un cuchillo. Vení. Creo que tenía un cuchillo. ¿O no? ¿Y mal? Ah, sí, sí, sí. Perfecto. No conozco para nada la ciudad. Ese es el problema. Porque si tuviéramos un vehículo... Y vemos que las cosas se complican... Agarramos, volvemos... Y nos buscamos un lugarcito... O sea, podríamos volver al campamento de la noche pasada... Pero podemos salir rápido de esa situación. Al andar caminando... Hay que volver caminando todo para atrás. O bueno, si tenemos una zona segura cerca... Ir hasta ella. Estamos lejos todavía. ¿Saben lo que podríamos hacer? ¿Podríamos probar... Limpiar esta zona... Antes de llegar a la ciudad? Y asegurarla como para... Pasar la noche ahí. Avanzamos a la ciudad... Y cuando caiga la noche... Volvemos y dormimos ahí. Suena muy buena. No había prestado atención de que estaban esas casitas ahí. Aquí ya estoy llegando a... Las fábricas. En realidad no son fábricas. Son comunas. Uy, amigo. Está... Bastante, bastante lleno. Cada vez estamos más cerca de la entrada de la ciudad. Y no paro de ver zombies. Constantemente. Los zombies están saliendo de dentro de los bosques. Mira. Eh... Se están moviendo en dirección. Es porque está sonando una alarma. ¿Por qué está sonando una alarma aquí a la derecha? No puedo creer... No puedo creer... El alarma que estaba sonando ahí. Es justo el lugar donde yo estaba diciendo... Para pasar la noche. Ok, esto se acaba de complicar un cacho más. Las alarmas se activan por el mundo barricado. Ese modo hace que las alarmas se triggeren. No se acaban de joder la vida, eh. Todos aquellos del camino... De la carretera van a venir. Seguramente... Zombies de la ciudad se van a mover. O sea, es una alarma. Acá ya estamos llegando a algo. Bien. Quizás no podríamos quedar acá. Vamos a pasar por aquí. Vamos a matar esto acá en la vuelta. Y voy a intentar... Voy a intentar asegurar la estación de servicio. Tiene pinta de haber bastante cosas dentro de esa estación de servicio. Me agrada. Que ya son las 17. Bien. Vamos a intentar asegurar esta zona. Eh, ya se me rompió la... Pero si casi no la usé. Me quedo con cansarse. No, amigo. Yo creo que esa alarma nos acaba de joder. Y mucho, eh. Vamos a usar los sacos de harina eso para pelear. Me parece que esto no va a dar cierto, eh. Me voy a cansar en cualquier momento. Ya me cansé. Eh, ese es como un militar más caro y todo. Siguen llegando muchos más. Qué cagada, eh. Vamos a pegar con cuchillo acá. Vamos a pegar con cuchillo acá. Me encantaría descansar un cachito. Me encantaría descansar un cachito. Y si vemos que está complicado, bueno, habrá que tirarse para afuera de la ciudad. Acá hay un edificio pero altísimo. Oh, por Dios. No, creo que no hay chance de entrar a la ciudad así, eh. Es que justo en la entrada de la ciudad hay unos edificios enormes. La de zombies. No, amigo. Hay que volver, eh. Me estoy encerrando acá. No sé a ver a dónde carajo nos vamos a... A movilizar. Hay un helipuerto ahí. Ah, no. Es arriba del edificio. Es una ciudad de tres casas y las tres casas son tres edificios altísimos. ¿Qué carajos es esto, amigo? Aunque tenemos un recreo acá, mirá. No me está siguiendo nadie. Un segundo. Un segundo. Es que ahora voy a pegar un golpe y va a salir gente por todos lados, eh. Dentro de esos garayecitos sería bueno quedarse. Voy a volver antes que sea más tarde. Tendría que haber puesto... Tendría que haberme puesto a descansar. No descansé, boludo. No es malito. Y mirá cómo quedó la zona donde quizás podríamos hacer algo, boludo. Donde quizás podríamos quedarnos a dormir. No tengo otro lugar, ¿no? Dejame ver. El lugar más cercano sonó la alarma. Es que no me digas que voy a tener que caminar hasta allá. Para poder dormir. Oh, por Dios. Voy a ir a descansar esos vehículos ahí. No, toallitas con alcohol. Me sirve igual. No tengo nada para combatir las infecciones. Eh, una buena sería estos vehículos para dormir, eh. No. Creo que no. Escucho a alguien por ahí. Lo más seguro va a ser alejarme y volver. Tengo unas ortigas acá para comer. Y también las mermeladas, obviamente. Lo que sí estoy viendo es que en esta zona no hay demasiados zombies. Eso es bueno. Estaría bueno pasar por esa estación de servicio. Revisar el otro localcito que está allí. Avanzando por la ciudad vi bolsas de arena y vi un camión militar más abajo. Eso hay que revisarlo por si tienen cosas. Quizás hace parte del convoy ese que estaban mencionando. Hay que chequearlos por si hay información. Y en la entrada también habían bolsas de arena. ¿Ya llegué a la entrada? ¿Ya llegué a la entrada? Oh, sí, mira. Estamos aquí. Ok. Ahora tenemos que meternos dentro del bosque. Este lugar parece tranquilo. Parece muy tranquilo. Estamos en nivel 2 de sueños. Pero cuidado de no romper la ropa en los... En los árboles. Ok. Primera casa me voy a meter adentro. Ay, estoy escuchando zombies. Creo que estoy escuchando zombies dentro de la casa. Voy a pegarle lejos de la casa. Vamos a dormir ya mismo. Bueno, vamos a ir moviéndonos ya. Lo que vamos a ir a hacer ahí no creo que lo consigamos en un día solo. O sea que para la próxima noche vamos a tener que o volver aquí... O quedarnos a dormir en un lugar más cerca. En esa estación de servicio o en ese local que está allí. Lo que podríamos hacer es limpiar esa zona. Ahora que tenemos todo el día por delante. Nos vamos adentrando de a poco a la ciudad. Porque si cada vez que caiga la noche tengo que volver caminando hasta aquí... Voy a demorar muchísimo. Así que... Vamos a ver qué pasa. Espero que sea limpiable. Bien. Bien. Voy a tratar de seguir avanzando de a poco. Estamos avanzando bien. Quedan muchos zombies ahí todavía, pero... Creo que es posible. Si vamos así de a poco es posible limpiarlos todos y... O sea, tomar esa gasolinera. Y quizás armar un campamento para luego ir entrando a la ciudad. Para no tener que... Andar a la deriva buscando lugares para dormir a la noche. Lo bueno de llamarlos de a poco es que vamos limpiando y descansando. Si llaman muchos a la vez... Vamos a tener que alejarnos un montón. Necesitaría descansar, pero bueno. Eh, menos mal. What the fuck? Lo acabo de dibujar a ese. ¿Qué ca... Ok. Nadie... Vamos a hacer de cuenta que nadie vio eso, ¿ok? Vamos a seguir haciendo la misma estrategia. Ahí va. Lento y contento. Son 15 y 30 ya. Vamos a intentar dejar este lugar limpio antes de la noche. Bien. Ahora sí estoy cansado. Vamos a hacer algo. Vamos a apurar un poco el paso. A llamar de más cantidad. Porque se nos viene la noche encima. Y va a pasar otra vez lo mismo. Bien. Bien. Ningún policía con tonfas, ¿eh? Es una pena. Estoy sintiendo mal por los cadáveres. No tengo... Me olvidé de la máscara. Me habían prestado una máscara. Y me la olvidé, boludo. Bien. Un nivel de mantenimiento. Estos lindos. Quedan bastante más y viene un policía. Decime que tenés tonfita. No tiene tonfas. Vamos. ¿Me cansé? Sí. Vamos a traerlos para acá. Lo matamos más rápido. Esperemos que se mantenga limpio esto. Porque... Este zombie acaba de llegar de algún otro lado. Hay gente llegando de ahí todavía. Oh, Dios. Vamos a descansar un cacho acá. Voy a agarrar esta silla y me la voy a llevar, ¿eh? No. Acaba de aumentar a nivel 2 las náuseas. Acá me sigue afectando. Vamos a alejarnos aún más. Nos recuperamos de eso y volvemos. Bueno. ¿Cómo me olvidé de la máscara que me prestaron allá? Me estoy jodiendo la vida yo solo, ¿eh? Si veo a alguien con... Ah, vimos a alguien con máscara hoy. Hay que agarrarle. ¿Quién sabe dónde carajo está ahora? Creo que no va a ser posible limpiarlo esta noche, esto. Son demasiados, amigo. Tengo nivel 2 de enfermedad. Los malditos cadáveres. Si hubiera el militar, le podría sacar la máscara. Pero es que no lo veo por ningún lado, ¿eh? Vamos por aquí. Aprovechamos a descansar. Lo que podemos hacer es volver y dormir. Y al otro día seguir. Qué barbaridad en lo que nos metimos, ¿eh? Qué estupidez de zombie que tiene este... Es que en realidad... Se amontonaron muchos zombies ahí. Por esa maldita alarma. Eso nos acaba de joder la vida. Tendríamos que pelear con un montón de zombies igualmente, pero... Estaríamos más cómodos. Esa zona la hubiéramos limpiado quizás en una misma tarde. Y lo peor que esa alarma no la activé yo. Esa alarma sonó por el mod este del mundo barricado. Se rompen las ventanas de las casas para ponerle esos tablones y dar la sensación de que... Más deterioro. Y al romperse las ventanas, es cuando se activan las casas con alarmas. Eso es porque nunca habíamos estado aquí. Pero bueno. Sin dudas esa alarma la hubiera activado igual porque... Esa casa la habría looteado. Así que... De una manera u otra esa alarma la íbamos a comer. Esto ya no es importante. Estaba empezando a preocuparme el tener que pelear entre tantos zombies con nivel 2. Mientras no llegue a nivel 4 no pasa nada. Por ejemplo podemos estar ahí con nivel 3, pero... Ya ver este icono muy rojo me pone nervioso. Así que bueno. Ya teníamos que volver también, así que... No pasa nada. Vamos a armar la tienda de campaña acá. Y vamos a comer algo y dormir. Ahí nos quitamos el... El hambre del todo. Voy a adelantar un poquito el tiempo. Se va a eso. Y vamos a dormir. Hoy sí tenemos que terminar de limpiar esa zona. Vamos a irnos un poquito más a saco. Voy a empezar a utilizar las vallas esas para tirarlos al piso y tratar de one shotearlos a todos en el piso. Dejar ese lugar decentemente limpio como para pasar la siguiente noche ahí. Vamos a ver si podemos hacer un checkpoint. Y a partir de ese lugar empezar a movernos. Porque si no, no avanzo más. Está bastante difícil esto, pero me gusta. Vamos hasta allá. Y empezamos a liquidar todo. Vamos a irnos un poquito. Gracias.